Bueno aquí estamos en un nuevo video Y aquí... Ando queriendo el Luis Traves Acá no hay supervivencia Este juego de supervivencia Creo que aquí va a aparecer el enunciador En la parte... En la luna 10 ¿Y ahora qué? Estamos esperando ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a ir a lésbica! ¡Muy fuerte, muy fuerte! ¡Vamos a ir a la luna 10! ¡Nosotras! 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 ¡El ¡Nosotras! ¡Losotras! Oh... Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, oh no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pasó? Ahí está Listo Bueno Listo 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 ¡Oh, Dios mío! y y y y y y y y Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Sus...! ¡Ay, ¿por qué dec...? ¡Ay, gracias!